Hoy por primera vez en cuatro años la Reserva Federal bajó en medio punto las tasas de interés. Ahora se ubican entre el 4.75 y el 5%. Esto quiere decir que ahora será más barato pedir préstamos para comprar casa y auto. Además pagaremos menos intereses en las tarjetas de crédito. El objetivo además es mejorar el mercado laboral que comienza a estancarse. Francisco Fajardo nos explica el impacto de esta medida en el día a día de los consumidores. Es una dosis de oxígeno para la economía del país que ansiaba un respiro. Así la Reserva Federal anunció hoy el agresivo recorte de medio punto porcentual a las tasas de interés que desde julio del 2023 se situaron en su nivel más alto en 23 años, en un intento para reducir los niveles de inflación. Si las bajan el precio de interés para todas las cosas, pues qué bueno, mejor para nosotros los consumidores, ¿no? El alivio gradual los sentirán desde deudores de tarjetas de crédito. Quienes tienen cuentas de ahorro buscan un préstamo para comprar una casa o un auto, entre otros. ¿Qué significa? Pagar menos interés. Y eso ayuda mucho a la carga que tienen millones de personas en préstamos al consumidor. Por días la Reserva Federal analizó dos tipos de riesgo. Revivir las presiones inflacionarias si es que se realizaba un recorte muy agresivo o la amenaza de una inflación si es que se era demasiado moderado. Con más recortes anticipados en los siguientes meses, ¿cómo afectaría una reducción del 1% en las tasas de interés? Por ejemplo, en un vehículo de 47 mil dólares financiado a 72 meses, disminuiría el pago mensual en unos 21 dólares, acumulando al final un ahorro total de 1.500. ¿Pero qué hay del impacto en el pago de una hipoteca? En una tasa de 600 mil, por cada 1% que tu interés baje, el pago mensual va a ser casi 400 dólares menos. ¿De cuántos serán los siguientes recortes a las tasas de interés? Todo dependerá de los empleos y si los niveles de inflación se mantienen a la baja. El comité va a asesormente adquirir los datos ingresos, el outlook evolucionado y el balance de los riesgos. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.